¡Suscríbete al canal! Y me da, y me da empolzada con manjar conmí A mí también, si somos hermanos ¡Chómale! Manjar conmí, el sabor de su cariño a toda hora ¿Aló? ¿Aló? Fauntes, Ingeniería Electrónica e Instalaciones Varias, buenas tardes Sí, 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 voy para allá CTC Startel presenta Amistar Plus, la telefonía personal al alcance de todos Amistar Plus, de CTC Startel ¡No se puede trabajar! ¡Calma! ¡La c***! ¡Guato, esto va a tener armonil! Armonil, efectivo tranquilizante natural No, a ti sopa de la sal, está aquí, mi amor Tu sopa está aquí, mira Mi amor, no llores, se la saco la sal, se la saco Para que nada te afecte, ni afecte a los demás Tapsin Período Menstrual con Pamabron Pídelo así, Tapsin Período Oye, si uno tiene un celular y no usa todos los minutos del mes ¿Por qué no te traspasan los que sobran al mes siguiente? Pues muy tonto lo que estoy diciendo Nada de tonto BTR ahora es móvil Ahora los minutos son tuyos Todos los minutos que no uses al mes, los traspasas al siguiente BTR ahora es móvil Móvil, como tenía que ser Móvil, como tenía que ser